¿Qué andan Reza? ¿Cómo andan? Bienvenidos a uno más de mis videos. Esta vez les traigo un pequeño tutorial en cómo instalar el emulador para el Super Nintendo en el teléfono de la Xperia Play. Vamos comenzando. Nos vamos a ir al Android Market. Vamos a buscar la palabra SuperGinness o más bien dicho las palabras SuperGinness que eso es lo que es el nombre del emulador que yo utilizo. Así es como yo lo hice. Mucha gente me pregunta y pues bueno les voy a mostrar. Como ven la primera opción que nos aparece es esta. Lo que es el Ginness. Parece que se llama Lit. Lit. Aquí como pueden ver le puches para instalarlo. Esta es la versión gratis. La versión que yo utilizo es la versión de paga que es esta que está aquí. Pues bueno vamos a verla como es. A mí no me aparece instalar. Me aparece abrir porque yo ya la tengo instalado en mi teléfono. Así que vamos a abrirla para que vean más o menos cómo se ve. Aquí es todos mis juegos. Los que tengo hasta ahorita. Los juegos que tengo guardados. Y pues van a decir cómo le hago para instalarle juegos. Lo puedes hacer desde aquí mismo. Desde el teléfono. Vas a tu navegador de internet. Y te vas a ir a esta página. Yo lo tengo aquí agregado en mis favoritos. Así que les voy a dejar un link aquí abajo en la descripción de este video. Para que vayan a ver esta página. Se llama Roms for Droid. De aquí es donde yo bajo todos mis juegos. Y lo puedes hacer directamente desde el teléfono. Así que muy bien. Sin necesidad de conectarlo a la computadora. Como pudieron ver ahí le puches a esa pestaña donde dice plataforma. Se me hace. Selecciona Super Nintendo. Después puedes irte. Aquí dice empezar con. Y te lo da en orden alfabético. Puedes ir de la A a la Z. Vas a buscar el nombre. No sé. Digamos si tú andas buscando Super Mario. Pues seleccionas la S. Y ya buscas el juego que te guste. Vamos a descargar un juego aquí nada más para mostrarles más o menos cómo es que se ve. ¿Cuál descargamos? A ver. Vamos a ver. Vamos a buscar uno que tenga muchas estrellas. Bueno unas lumbrecitas que le ponen aquí unas flamas. Este de la familia Adams. Vamos a descargarlo para mostrarles cómo es que se hace. Una vez que carga la página. Te vas a ir hacia abajo. Como pueden ver ya apareció. Le haces hacia abajo y vas a encontrar ahí el botón de descarga. El botón de descarga lo presionas. Va a empezar a cargar otra vez. Y ya una vez que haya cargado una vez. Va a empezar a descargarlo. Y ahí como pueden ver. Está la flechita diciendo que ya está descargándolo. Tenemos nuestra barra aquí arriba. Que ya está comenzando la descarga. Y pues no tarda mucho. Los descarga muy muy rápido. Como pueden ver aquí. Ya ha sido descargado. Una vez que dice descarga completada. Vas a presionar sobre ella. Y te va a aparecer estas dos opciones. Selecciona Super Gines. Por supuesto. Es con lo que lo queremos abrir. Así que vas a seleccionar ese. Aquí como pueden ver. Ya está corriendo. El juego que acabamos de descargar. Sobre el teléfono. Utilizando el emulador este. El Gines. Ahora lo que tienes que hacer. En el juego es cerrarlo. Lo cierras. Y por algún motivo. No sé por qué. Pero mira. Ahí selecciona Cerrar. Y al cerrarlo. Como que se vuelve a hacer Reset. El emulador. Y lo vuelve a abrir otra vez. Nada más flashea el menú. Y vuelve a abrir el juego. No sé por qué pasa eso. Pero supongo que tiene que pasar. Porque siempre pasa eso. Así que lo vuelves a cerrar otra vez. Y ya no se vuelve a abrir. Ya se queda cerrado. Entonces ya en tu lista de juegos. Te va a aparecer el juego. Como pueden ver aquí. Ya aquí está el juego. Dice The Addams Family. Pero no tiene la portada. No tiene la portada. Tiene una fotografía. De un control de Super Nintendo. Así que lo que tienes que hacer. Es presionar el botón menú. Después Search Games. O Search Roms. No sé cómo dice. Seleccionas donde dice que. Descargar arte. O descargar portada. No estoy seguro. Como dice. Y va a tardar un poquito. Ya le das Scan. Va a encontrar el juego. Te lo va a abrir otra vez más. Y puedes ir y cerrarlo de nuevo. Para que veas que ya va a estar listo. Para la siguiente vez que enciendas tu teléfono. O enciendas tu emulador. Ya lo tendrás listo. Disponible. Aquí como puedes ver. Ya está el juego. The Addams Family. Ya tiene su portada ahí. Y pues ahora lo que nos hace falta. Sería programarle los botones. Te vas a ir a herramientas. Después te haces hacia abajo. Vas a encontrar este que se llama. Bottom mappings. Le vas a poner control 1. Ahora aquí si te equivocas. Supongo que aquí hay gente que se equivoca. Aquí voy a puchar solamente la palanca. Le voy a estar puchando lo puro tonto. Ahí como pueden ver. Ya me equivoqué. Todo está mal. Le van a decir. Híjole. Ahora que hago. Ya no sé hacer nada. Bueno. Simplemente te sales. Le das el botón para atrás. Regresas a la opción de. Button mapping. Hasta abajo. Está esa opción que dice. Reset controls. Vas a puchar ese. Y le das ok. Ahí ya vuelven a regresar. Todos. A la. A lo predeterminado. Y ahora como tienes que configurarlo. Es para el botón. A. Vas a presionar el círculo. Para el B. Es el X. Para el X. Es el botón triángulo. Lo vas a ir haciendo uno por uno. Así que ya ahí. Para el X. Presionas el triángulo. Después para la Y. Vas a puchar el cuadrado. El L. Es el botón de atrás del hombro. Del izquierdo. El R. Es el botón derecho. Start. Select. Arriba. Abajo. Izquierda. Derecha. Ya cuando llegues ahí. Puchas el botón de hacia atrás. Y le das ok. Ok. Vamos a hacerlo otra vez. Para que quede bien claro. Para el botón A. Lo seleccionas. Y vas a presionar círculo. El B. El X. Como pueden ver aquí. Para el X. Es el triángulo. Para la Y. Es el cuadrado. El botón de la izquierda. Para el L. El botón de la derecha. Para el R. Select. Start. Arriba. Abajo. Izquierda. Derecha. Y ya después ahí. El botón hacia atrás. Y ya con esto. Ya te vas hacia atrás. Hacia atrás. Regresas todo. Hasta que llegues al menú principal. Y ya con esto. Ya funcionan tus botones. Como pueden ver aquí. Ya los botones están funcionando bien. Se hace arriba. Izquierda. Y pues ya con esto. Tienes para jugar. Todos tus juegos favoritos. Del Super Nintendo. Ya estás listo. Ya. Pues ahora sí que. Está todo programado. Para que juegues. Estos juegos chulos. Que todos recordamos. Y pues bueno. Simplemente un. Un video que quería hacer. De hace tiempo. Porque debido a mi. A mis videos que he subido. De los juegos que yo pongo. Me llegan muchas. Muchas preguntas. Y pues quiero decirles. Que yo no soy ningún experto. Yo la verdad. A mí también me tocó pedir ayuda. Para saber. Cómo instalarle. Estos emuladores. Y estos juegos al teléfono. Y pues bueno. Aprendí cómo hacerlo. Así que quiero compartirlo. Es lo único que sé hacer. No sé instalar más nada. Simplemente les. Quiero compartir. Cómo fue que yo lo hice. Cómo es que yo logré. Instalar estas cosas. En mi teléfono. Espero que les sirva de algo. Y pues bueno. Era todo. También quiero invitarte. A que pases por mi canal. Que te des una vuelta. A ver todos mis videos. Que tengo. Tengo diferentes clases. Tengo desempaquetados. Tengo videos. Con el PlayStation Move. Tengo más videos. Del Xperia Play. Tengo el desempaque. Del Xperia Play. Y otras cosas por ahí. Que quizás te gusten. Así que te invito. A que te des una vuelta. Por mis videos. Cheques. Qué es lo que tengo. Si te gusta el canal. Te suscribas. Esto ha sido todo. Por este video. La guachamos luego. Y que tengan un feliz día.